¡Suscríbete al canal! En alguna parte estaba revisando la chapa porque, ¿sabes qué se tranca? Entonces hay que poner un poquito de lubricante para que no se tranque. Amor, ¿nosotros dos nos íbamos a ir a la base a ver la muestra histórica de Babilonia? ¡Así es tira, Jenny! Me lo había olvidado completamente. Pero está todo el mes, Jenny, así que podemos ir cualquier otro día. Amor, yo creo que no deberíamos dejar para mañana lo que podemos hacer ahí. Jenny. Yo no creo que sea buena idea que vayamos a una exposición a la base. ¡Eso! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! ¡Estoy tan excitada! Hola, ¿cómo estás? ¿A dónde es? Jenny, estoy entusiasmada, no excitada. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy excitada? Jenny, Jenny, vamos a ver otras cositas por aquí. En silencio, es un museo. Pero después podemos volver aquí. ¡Aquí me gusta! ¡Mi sostén! ¿Mi sostén? ¿Qué pasa con tu sostén, Jenny? ¿Qué se te olvidó? No, amor. Ese es mi sostén favorito. ¿Cómo no la escucha, Jenny? Te dice claramente. Es el sostén más antiguo del mundo y que perteneció a la reina de... Saba. Esa yegua. Esa yegua me lo robó, amor. Pero ese sostén no me lo quiero devolver. ¡Ahora! Jenny, por favor, habla un poco más bajo. Que la gente se está dando cuenta. Me está mirando y me está dando bien cuenta. Ya, amor. Tres papinos, más personas. Es mi sostén y yo lo quiero devolver. ¡Ahora! 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 ¡Ahora estoy segura que sí! Mira, te has puesto que tiene el tirante con una rotura. Y ese fue el rey Rajala, que no sabía sacarlo. Era con dos dedos hacia arriba. ¡Era muy tonto! ¡Shh! Eso no son tus sostén. Ahora pertenecen al gobierno de... ¡Ya! ¡Grado que la cabeza, Jenny! Amor, no son de ningún gobierno y de ningún ira. Ese es mi sostén y lo quiero devuelta. Para mí. ¡Ya te incóntala! ¿Pasa algo, señorita? No, estamos muy bien. ¿Vamos a tomar un cafecito? ¡Ya! Hola, señora Loli. ¿Cómo está usted? ¿Está siempre en el labio? Tenga, te hago. Estamos fritos. Estamos fritos. Estamos fritos. Estamos fritos. Estamos muy mal. Estamos sonados. Es que vamos de mal en peor. ¿Pero cómo es posible que exista un doméstico entre nosotros mismos aquí en la base? Eso no tiene base. Andando robando entre nosotros. Entonces hay que ser debasado, ¿por qué? A mí, a mí en esta base ya nada me sorprende. ¡Nada! Buenos días, capitán. Buenos días, general. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Mi general. Oye, no soy nada. Hay un enemigo de la gente entre nosotros. Alguien se lo está yendo por dentro. ¿Cómo ladrones en la base? No, no puede ser. Ovejas negras, aquí no, general. Hay que echarlos a todos. Es alguien que solamente quiere el loar, no es la institución. Perdón, perdón. ¿Y qué fue lo que se robó? Bueno, se robaron unos sostenes valiosísimos de nuestra muestra histórica. Sí, pero ¿quién puede ser tan estúpido? ¿Cómo quién puede ser tan afluido? Un travesti, un transformista, un transante, un degenerado. Mire, voy a hacer una cosa. Voy a aplicar todos los conocimientos que usted me enseñó en el primer semestre sobre tortura y ver toda la parte de la violencia y sacar la verdad. Porque la verdad hay que encontrar. Oye, no, no, pígame. ¿Qué pasa si este tonto llega ahí y se mete ahí a mi oficina y me roba las pingüinos, las pipiripsis, el pipigallo, o la que me prestó el otro día el doctor Mela? ¡Menga! Eso, doctor Mela. ¡Menga! 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 Señorita, nosotros tenemos que conversar. Vamos. Mira mi sostén. ¡Qué lindo! Pensé que después de dos mil años no me iba a quedar igual. ¡Míralo relleno! Sí, sí, Geni. Sí, es increíble, Geni. Pero hay que devolverlos. Sí. Geni, ¿tú te das cuenta de lo que estás haciendo? O sea, podría generar un conflicto internacional tremendo con esto de los sosténes. ¿Todo por un lindo, precioso y simple sostén? Sí, todo por eso. Así que quiero sostener inmediatamente, Geni, dentro de una caja de vidrio. Está bien, amor. Tus deseos son ordenes. No son preciosos, amor. Sí, Geni, son muy lindos, muy preciosos, pero pásame los que hay que devolvernos. No. Me encanta cuando me vas así, amor. Tan macho. Tan furioso. Tan duro. Bueno, Geni, a veces hay que ponerse duro para que las cosas funcionen. A mí incluso me han ganado de ser, te amo. Muy bien, así se hace, Geni. Pero se me pasan súper rápido. Geni, 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 por favor, Geni, por favor, no estoy jugando. Geni, Geni. Geni. Geni, Geni, por favor, Geni. Geni, no estoy jugando. Geni. Geni, Geni lo sostén ahora. No se supone que soy tu amo y tú tienes que obedecerme. Sí, se supone, pero ahora no tengo ganas. ¿Cómo te lo tengo ganas? Geni, quiero la caja ahora. Geni. Ay, nada me lo hace para nada. Se lo prometo, se lo prometo. Geni, lo estoy jugando. Te lo he dicho hasta acá. Voy a contar hasta atrás, Geni, y quiero esos sostenes en mis manos. A la una. A las dos. Y a las... ¡Tres! ¡Tres! ¿No se te ocurre entrar así a la casa? Me querís matar de un ataque al corazón. Oye, Parreta, vos cada día, menos masculino, antes se lo vier más, más solo. Oye, ¿cómo es el momento de venir a hacer broma que a esta casa? Bueno, yo lo único que te venía a decir es que el doctor Mela te va a pegar la terrible y va por teléfono. ¿El doctor Mela me va a llamar? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque el viejo ahí del guardia ahí está ahí en la listita negra de vos, vos y dos pasteles más. Así que le van a hacer el terriblemente interrogatorio donde el doctor Mela. Ahora yo me pregunto, ¿vos de cuándo que te interesáis por la ropa interior femenina? ¿Qué querís ponerte a una tienda y hacerle la competencia a la boloco? ¿Sabes cuánto, Walter? ¿Qué querés tú que fue? Ah, entonces pide a la tonta que te los pase para recuperarlos, po. Uy, claro, era tan simple, no se me ocurrió antes. ¡Qué brillante! ¿Eh? ¿Estás pensando en postular a la NASA? Mira, me han llamado de rusa, de... No, Nico, parreta, te caché, soy terriblemente mala onda, yo estoy tratando de ayudar. Bueno, ¿y qué hay que hacer para recuperarlos, po? Nada. Absolutamente nada. Voy a dejar que se los que... Voy a dejar que se los quede Jenny. Por eso, tenés la... Ya, lo que querés te decir, que te van a pillar. Te van a pillar, parreta. Te van a descubrir. Y ahí vais a terminar ahí en la canela, ahí tomando el sol a rayitas con todos esos precios musculosos y han bajado con todo eso que está en hacer, pero vos... ¡Cállate! ¿Qué importa? Estás bailando y bailando ahí con el paso. ¡Voy a allá! ¿Ah? No me importa. No me importa, Varte, porque en realidad ella es mi genio y yo soy su amo y tengo que cuidar los intereses del genio. Y a ella le quedan tan lindos los sostenes. Oye, vos estáis más sobreactuales que están de la fuente, parreta, no me lo puedo decir. Oye, ¿cómo le quedan los sostencitos a la genicita? ¿Se ve bonita? Sí, se ve muy linda. ¡Y! ¡Parrita! ¡Ese es mía! Oye, parreta, una pregunta así como... como al margen. ¿Qué va a ser de toda esta cuestión? Porque está en voz muy rara, no sé, no te entiendo. No he pensado ni de repente... ¿Sabés qué? Es un programa de televisión que te sana... La estoy engañando. ¡Shh! ¡Juntín! Ah, pero si fuera... Hola, chula, ¿por qué me tenés que... No me tenés que cualquier cosa... Ya, ya, mejorándote, ya, por favor. No estoy yendo igual, si me estoy yendo igual, según si no me voy a decir que me tengo interés de quedar... ¡Ya, vaya! No estoy ayudándome nada. Chao, gracias. Ya. Jenny puede salir. No, gracias, amo. Aquí estoy muy bien. Ya. Y, ya. ¿Qué me voy a parar? ¿Qué me voy a parar? ¿Qué me voy a parar? General, perdóneme, pero nos estamos... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Nos estamos desviando nuevamente del tema. Lo importante es el interrogatorio para así aprender al criminal. Oye, no, no, no me digan cuál es mi deber. Coño, cállese. Cállese. Yo sé perfectamente cuál es mi deber. ¿Qué? General, pero por favor, le insisto. Este es un asunto internacional. De esto depende de nuestros puestos de trabajo. Ya, ya, procede. Procede usted. Ya, ya, ya. Bien, dígame, de estos tres oficiales, ¿cuál era el que más miraba a los brasieres? Brasier, brasier, no es ridículo, siúdico, siúdico. Eso es lo que me gustó un siúdico. Decirle brasier. Sosten, sostén. Vuestros nombres, valientes soldados. Cabecito de Chile, el sostén, no el brasier. Ese, pingo, lo sabía. Y andaba con una señorita y la trataba terriblemente mal. Andaba con la mujer misteriosa. No sé, no era nada misteriosa. Era bastante guanamosa y harto rica. Y ahora sí, por tal importancia que no tiene nada que me ayude. sí te me apara a primera hora de la mañana. Pero, general, ¿por qué mejor no lo citamos al tiro? No. Mejor aún. Vamos a su casa y así lo pillamos con las manos en la masa. No. Primero, no sea vulgar. ¿Por qué? Porque las manos en la masa es vulgar. En segundo lugar, yo tengo un congreso de ufología muy importante que no me lo quede. Y en tercer lugar, yo quiero hablar aquí con mi amigo sobre el amistamiento de la nave del tercero. Pero, general, yo insisto en que... Se me fue. Se me fue. ¡Cállate! de la ambulancia, güey. Sí, sí, doctor. No se preocupe. Mañana a primera hora. Muy bien. Buenas noches, doctor. Ahora sí que estoy muerto. no sé fin de mi carrera. Jenny. Jenny. Me voy a acostar. Buenas noches, te amo. Te amo, te amo, te amo. A ti también te amo. Te amo, te amo. ¡Chau! Que descanse tú también. ¡Chau, Jenny! ¡Není! ¡Shh! ¡Gracias! 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 Ok, sí doctor. ¿Se oye Barretas con ese poder de convencimiento? ¿Podría convencer a mi exmujer que nunca le pegué en la nuca? ¿Se conocen? ¡Gracias! ¿Aló, Jenny? Buenos días, amo. ¿Cómo dormiste? Dormí muy bien, Jenny. Muy, muy, muy bien. Jenny, necesito que venga a la oficina inmediatamente. Tengo que hablar un temita contigo. ¿Amo? ¿De nuevo vas a tratar de quitarme el sostén? ¡Gracias, Jenny! ¿Cómo se te ocurre? No voy a hacer eso. Esos sosténes son tuyos, te los puedes quedar. ¡Gracias! 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 Eres el mejor amo que cualquier genio podría tener. Está bien, Jenny. Lo que es justo es justo y tú te lo mereces. ¿Sí? Nada más que te quedan tan bonitas. ¡Sí! Y para celebrar, nos vamos a ir a un spa en Tierra del Fuego por el fin de semana los tres juntos. ¡Uy! ¿Yo hago las reservas? No, es que Jenny, tú no puedes hacer... O sea, como... Ay, lo estoy así, te vas a morir de frío, ¿sí? Sí. Ah, pero es que lo soluciono inmediatamente. No sé. Sí, está bien, amor. Sí, sí, Jenny, así te ves muy bien, te ves. Espectacular para hacer una reservación. Sí. Entonces voy y vuelvo, ¿ya? Sí, sí. Ya, ya. Vamos a volver a esa cuestión. ¡Qué nervioso! ¡No! No fue la pilla. Mira, ¿quién está? No, no, no. Esos pájaros de malagüero. Ya. Yo voy por lo de frases. Tú por la herramienta. Ya. Otra más. Ya, ya. Oye, ¿qué? Nos juntamos aquí a la mil quinientas. Ya. ¿Sicloricemos los relojes? Sí, sí. Vamos, güey. Trajimos la brújula. Vamos, no hay tiempo que perder. Sí. Son las mismas. Pero, parrita, ¿por qué siempre manda inmediatamente tus cuestiones? Ah, si vayas a ayudar, ayuda callao. Ya, chico más. No hay tiempo que perder. ¿Tienes hablando conmigo, pelotudo? que disculpa disculpa y se le hubiera volado habría tenido del alcohol un parche en el ojo más ridículo se venía todavía ya sé quién tiene los estén los tiene en su escritorio yo mismo lo vi con mis propios ojos bueno y por qué no me lo dijo antes porque se lo estoy diciendo ahora más general si quieres me acompaño vamos a verlo vamos a verlo sí y quién es quién es siento decirle general con el dolor de mi corazón que es el capitán parra general los tiene en su escritorio si quiere me acompaña para que lo veamos con nuestros propios ojos le voy a decir una cosa meña si me vuelve a engañar esta vez si es otra cuchufeta si le estoy mintiendo yo me como esa guía de teléfono entera sin un vaso de agua entera qué pasó voy a hacer una dirigencia al baño ya general le llevo el condorito o le llevo la a tenemos que cambiarnos antes de que vuelvan me mentiste no mentiroso ni medio es pan tierra del fuego está lleno de pingüinos y en eso te voy a convertir no, no, a ver tranquila no hagas nada de lo que te podía arrepentir después yo jamás me arrepiento de lo que hago no, eso dicen todas las mujeres después que el mensaje de techo que te quiero que te amo no se que hacer sin ti que no eres tu uso y yo que no lo traes pero jim tiene ok ok está bien jim y lo reconozco es un estúpido es un imbécil pero que queres que haga jim estoy desesperado tienes que ayudarle a ver si yo no tengo nada personal contraron que promesa jim éste miral yo el doctor por favor desaparecen de mi persona por favor por favor por amor de esta si que no se escapa parra aquí están de esta si que no se salva parra ¡Ahhh! 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 ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Entonces uno sostiene normales de copa chícara y poco tetona era la niña. ¿A qué le quedarían bien? Oiga, mira. ¡No son milenarios! ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta? Pero... pero nada, pero nada, pero nada. Y esa cara de mono tití que... a ver, comience, comience ahí. Por el índice, es más suave. Más suave. Después le traigo maní para que lo pasen. Pasa, pasa, pasa. ¡Jenny! ¡Jenny! Lo siento, amo, pero me voy. No puedo seguir viviendo en la guarida de un mentiroso. ¿No es mentiroso, Jenny? ¿Cómo andamos por casa? Ya, está bien. Está bien. Lo reconozco. Es un imbécil, es un idiota. Perdóname. No quise herir tus sentimientos. Me carga que me mientan, amo. Ay, a mí también me carga que me mientan, Jenny. Ya, ya. Jenny. Jenny, ¿para dónde vas con esa maleta? Déjala ahí, por favor. Jenny. Jenny. ¿Qué llevas en esa maleta? No te digo. ¡Pareta! 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 ¿Vos no la querés creer? ¡No la querés creer! ¡No la querés creer! ¡El doctor Mela! ¡El doctor Mela destruyó los videos! ¡Teníamos que puro salir arrancando, parreta! ¿Quién? ¿En serio? Sí, sí. Oye, pero no te preocupes. Mira, el cogote Chusco y el melusa me hicieron este pasaporte falso. Así que toma. Pero no le conté a nadie por lo terrible. Le dije, ¡ay, debil de chavetazo! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Yo no me quiero ir! ¡Yo no quiero dejar mi carrera! ¡No quiero seguir siendo astronauta! ¡No quiero seguir siendo astronauta! ¡Oh! ¡No quiero más! ¡Vamos! ¡No! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No! ¡No! Jenny, Jenny, no se te ocurra. ¡Por favor! ¡Por favor! Ya, vamos. ¿Te gusta vos? Mira. ¿Tú en orden? Todo en orden. ¿Bien? ¿Qué? ¿Tú no? ¿Tú las piñas son las piñas? ¿Tú no te 250 o lasadas. ¿Tú? 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sáquate el guante mejor para que no se te... ¡No! 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 ¡Venga, venga, venga! Ya acá, suelta acá, no me lo sé. ¡Ven! ¡Ya, voy a morir! ¡Ven! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ven! 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 ¡Agarra, agarra aquí para acomodar! ¡Qué, qué, qué! ¡Ven! 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 ¡Costita! ¡Se la va a apriar la mano! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo ser tan mala! ¿Vos sé? ¡No me hagas nada, por favor! ¡Soy inocente! ¡Yo se lo puedo explicar todo! ¿Qué le pasa, Capitán Parra? ¿Doctor? Nada, 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 nada. Yo lo estaba esperando. Estoy un poquito atrasado, pero aquí estoy. Usted dirá. Lo sé todo, Capitán. Tengo pruebas. Así es que empieza a despedirse de su uniforme, de su casita y de todos los beneficios que le da esta honorable institución. Menos mal que los encuentran los dos juntos, porque un par de malandrines encapuchados acaban de devolverlos su sotelo. No, no puede ser. Yo tengo los videos donde aparece... ¿Usted se refiere a las cintas esas que me pasó? ¿Sí? Las borré completamente. Y grabé encima unos programas de ufología muy interesantes. Esa era la evidencia que lo culpaba. Además, ahí aparecían los brasiers desaparecidos. Mira. Mira, cuántas veces le he dicho que descanse, que se relaje. No sea tan tenso. Buque es una viejita para bailar con ella. Buque es una viejita. O sea, Buque es un joven. Pero deje tranquilo al Capitán. Pero, Gerardo, si yo lo vi en esos videos con mis propios ojos. Lo que pasa es que yo soy el chileno tipo, el chileno medio, doctor. Parezco a todo el mundo, ¿no? Alto, ojos verdes, como todos los chilenos. Es que no me explico. Yo, todos los chilenos... ¿Por qué los ladrones todos devolvieron los soteles? ¿Por qué no los comercializaron? ¿Hicieron cualquier cosa? Lo que pasa, general, es que los criminales tienen una mente muy retorcida. ¿O no, doctor? Usted que investiga la mente no. Retorcida, sí, retorcida, retorcida. Pero esos criminales siempre cometen un error. Y yo voy a estar ahí para cuando ese criminal cometa un error. Con permiso. Con permiso para retirarme, general. Vaya, sí. Con permiso. Ella, primero no me ocupa cuando habla. Y segundo... La Kuki. ¿Su señora? Sí, la mía. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Le mando saludos. Y lo invita a participar en el club que tiene ella de señoras que tejen juntos. ¿Qué le parece? Ay, nada como llegar a la casa con la misión cumplida. Ay, qué energía tengo hoy día. ¡Jenny! Hola, amor. Hola, Jenny. Jenny, me imagino que te has dado cuenta, pero pude que sé. Os devolví. Pero también creo que me entenderás. Por supuesto que no, amo. Este no te lo voy a perdonar nunca. ¿Cómo es eso, Jenny? Por favor. Mi carrera corría serio peligro. Pone también el país. Guerra inminente. Y por unos sostenes. Qué terrible. Yo creo que tú vas a tener que hacer mucho mérito para que yo te perdone. Sí, sí, sí. Aunque voy a hacer mucho mérito. Partíte a la cocina. Tengo hambre con todo el mal rato que me hiciste pasar. Jenny, por favor. Tú deberías atenderme a mí porque yo he trabajado... Está bien. Voy a atender yo. ¿Quieres un sándwich? Sí. Bueno, yo también quiero uno. Ya tengo. ¿Queso o jamón? ¡Jamón! ¡Jamón! ¡No, Jenny! ¡No, no! ¡Jenny! Y espérate nomás que suba la foto. Pero, ¿cómo la volviste? Pues tiene, si todavía no abren la muestra. Perdón. Es que se las tengo que mostrar. Me carga que me mientan, a mí. Ah, y a mí también. Me carga que me mientan, pues, Jenny. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias.